¡Muchas gracias! 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 enamorado y en el cielo se ha que sentir mi amor porque me quiero no entran los amigos de chica no entran los amigos de chica los amigos de chica basta enamorado me estoy de aquí enamorado corazón corazón por eso llora y sube mi corazón y llora y sube por tu alma y yo y 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 a ver ya se va preparando la asociación santiaguera Luis Gustavo Perrojal ahí estamos a ver Vila Perrojal ahí se hace presente con la manita de ellos con mucho cariño Andrea Guayán a ver Andrea Guayán y 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 toda la vida por Guayucachi Guancán Guamanmarca Guamanmarca vamos vamos ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Y vamos a bailar. A ver por acá. ¡Bravo! 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 ¡No la más! ¡No la más! ¡No la más! ¡Y salud por eso! ¡Salud por Rocío! A ver, a ver, a ver... ¡Uy, uy, uy! ¡Quién gana! ¡Seco volteado! ¡Seco volteado, por favor! ¡Como huancaína! ¡Como huancaína! ¡Como huayucachina! ¡Epa! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Epa! ¿Y por acá? ¡Bailamos, bailamos! ¡Hombritos, sombritos, sombritos, sombritos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Bravo, bravo! ¡Ah, no chica, por favor! ¡Aca, aquí está acá! ¡A ver! ¡Las palabras! ¡Los buenos deseos para Rocío! ¡1.500! 1.500, 2.500! ¡icorrique! ¡A mi amiga Rocío que le racial mucho! ¡Mi corazón! ¡Viva! ¡Me devolta molina! ¡Los menos que no te hagas! ¡Los começa! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! Y vamos a bailar por este lado A ver chicas, por acá ¿Cómo vamos? A ver chicas, a ver chicas Vamos a bailar chicas Y aquí está la marchita Y tres zurras por Marita E ir, ir, ir A ver Unos pasos pues Marita Vamos a bailar ¡Epa! Y toda la vida Gamonales ¡Epa! 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 Y si quieres celeste ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! A ver, las palabras para Rocío, por favor Marita Marita Romo, por favor Para Rocío Marita Estamos presentes Y mucho cariño Para la cantallera Rocío Cano Por el cariño y aprecio Que le tenemos aquí Y todas sus amistades Estamos presentes Para cantar y bailar Salud marita Salud familia A ver, a ver ¿Dónde están los brazos? Vamos a bailar Para que familia Vamos a bailar Vamos a bailar Por acá, por acá ¿Y dónde están? Ya que le imprima La familia Muy tarde, muy tarde Un poquito Que se iguale, que se iguale Salud por Rocío A Rocío Unas palabras Los buenos deseos, por favor Bueno, vamos a bailar ¡Epa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!